hoy los voy a invitar a que me acompañen a hacer una pequeña cosecha acabo de llegar de la calle y de esos días que no se nos ocurre que vamos a hacer de comer bueno vamos voy a hacer de comer verdolagas pero también voy a hacer una ensalada de pepino con jitomate y en la mañana corte dos pepinos y ahorita estoy cortando los tomates y es ya mediodía y pues bueno acompáñenme en esta pequeña cosecha a ver qué más encuentro les de una gran podada de hojas feas a mis tomates les corte casi todos los tomates y los abone para que vuelvan a producir porque la arañita roja hizo de las suyas han ustedes probado la milonesa de tomate en lugar de carne se agarra el tomate que esté lo más maduro posible pero que todavía no esté nada aguado y queda delicioso este para ensalada está todavía no muy no está todavía muy maduro pero miren una quemada del sol de que ha estado muy fuerte el sol pero no importa y eso no le afecta para nada unos copetitos de albahaca morada que es una delicia y además acuérdense diferentes colores contienen diferentes niveles de nutrición así que unos chiles jalapeños que estoy súper contenta que no germine chiles de este año porque tengo muchísimos semillas sin necesidad de germinar a propósito todos germinaron solitos de las semillas que yo tiro y muchos sobrevivieron desde el año pasado pero que me voy a llamar unos dos tomates más que mi hijo le encanta la salsa miren este es de los pimientos morrones que cuando yo cocino los pimientos rojos amarillos naranjas yo solo vengo y tiro semillas y ya que las plantitas están así como estas entonces yo las trasplanta y la estrella del menú de hoy va a ser las verdolagas esta verdolaga nació solita en esta maceta lo que yo hago que cuando lavo las verdolagas ellas sueltan la semillita en esa agua donde se lavaron esa agua yo voy y la esparzo por muchos lugares de mi jardín para que pues sigan naciendo solitas las plantas y hasta aquí mismo miren riego con la misma agua y todas estas cositas son verdolagas y pues ahora a cortarlas todas la verdolaga es el único vegetal que contiene omega 3 y es una delicia tiene un sabor acidito como limonadito y de la forma que le pueden cocinar de la misma forma que se cocina una espinaca pueden cocinar verdolagas y a mí me encantan así que si tienen la oportunidad ustedes le pueden ver esos negritos esas son las semillas con mucho cuidadito que yo las pongo en mi traste y las las pongo lo que voy a hacer al ratito es venir y trasplantar de las plantitas que hay solitas ahí miren aquí hay más con mucho cuidado no hay que esta planta no es nada delicada para el sustrato donde está claro que en un lugar bien abonado crece muchísimo bien ustedes esto estas cositas negritas son las semillas de la verdolaga con mucho cuidado las ponemos en el suelo no hay necesidad ni de ponerles tierra encima y germinan solitas también le voy a frotar a esta planta de jalapeño unos cuantos y miren lo que finalmente me encontré este año no sembré a propósito amaranto solo nació muy poquito por ahí este esqueleté me encantan quesadillas igual como se cocina una espinaca se puede preparar este salieron muy poquitas plantas de este año y de ahí va a seguir retoñando miren así es como se ven todo eso negrito estas son las semillas de la verdolaga esa agua yo la llevo y la pongo encima de las macetas de nuevo para que pues sigan germinando aquí nada más se los estoy enseñando les estoy mostrando cómo lo hago miren cuánta semilla y bueno esa es mi cosecha dos tristes ramitas de quelite o amaranto bastante verdolaga esta alcanza no es porque mis hijos no van a comer de esto solo mi marido y yo tomates para preparar la ensalada a mi marido y salsa a mi hijo y pues está rica y deliciosa albahaca almorada así que muchas gracias por acompañarme en esta pequeña cosecha nos vemos en el próximo vídeo bye bye